¡Qué manera de arrancar en el primer partido de la temporada, Marito! Bueno, la verdad que hemos visto un partido excelente, Fernando. Y este equipo ha puesto la vara un poquito alto para los partidos que vienen, ¿eh? ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ah! ¡Y esto se lo tienen que dar la mitad del gol al arquero! Tremenda oportunidad y la va a clavar. Se aleja el peligro, ahora es contrario, maneja la pelota. ¡Acá no falla! Era más difícil errarlo que convertirlo. ¡Messi! ¡Hay colchón para el cuadro rojiblanco atacando por el costado! ¡Gol! ¡La Atlántica de Madrid! ¡Atentos que ahí nomás cae la pelota! ¡Sueres! ¡Ha jugado el partido soñado! ¡Hat-trick memorable! ¡Joke! ¡Atentos que acá se viene algo! ¡Gol! 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 ¡A la pelota de Argui parece que va a llegar! ¡Gol! Pero me explican qué estaba haciendo el arquero, a dónde estaba, se fue de vacaciones. Coutinho. ¡Ahí está! ¡Gol! Un gol que servirá solo para la estadística. El esférico perdido por Coutinho. ¡Ese es Leo Messi! ¡Gol! 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 ¡Gol!